Entonces, bueno, hemos estructurado esta charla para hoy, podríamos decir, para interactuar con ustedes, sobre algunas percepciones que tenemos desde la Facultad de Administración y algunas percepciones personales sobre cómo se debe gerenciar a través de la crisis. Vale la pena aclarar que no hay respuestas exactas, ¿sí? Para todos nosotros, igual que para ustedes, es un proceso día a día. Y lo que he querido traerles para hoy, pasando un poco por el contenido, es quise abordar esta charla desde cinco grandes frentes, como cinco bloques. Entonces, lo que vamos a hacer primero es como una mirada a todo el contexto en salud y economía sobre la crisis que ha generado el COVID-19. Una segunda parte sobre cómo gestionar algunos de los riesgos para la toma de decisiones. Este tercer tema que yo sé que hoy en día las empresas de cualquier tamaño se le preguntan todos los días sobre el tema de disponibilidad de caja, el tema de liquidez. Un repaso brevemente a esto. Un cuarto bloque estructurando la respuesta organizacional. Y un quinto bloque que es relacionado con la cadena de suministros, pero abordado desde una manera educativa que lo hacemos en la Facultad de Administración y en general en la Universidad de los Andes, que es el estudio de casos. Quise traer un mini caso que es también para mostrarles a ustedes cómo la universidad trabaja y cómo la universidad prepara a sus estudiantes en la escuela de negocios y, como les decía, en otras facultades. Es importante mencionar que desde el punto de vista de la gerencia, yo me voy a estar moviendo por la presentación. Es importante mencionar que desde el punto de vista de la gerencia, lo que yo quiero hacer es hoy un repaso por todas las áreas funcionales que tiene una organización, sin importar el tamaño de ella. Como ustedes saben, hay muchas áreas funcionales. Vamos a ver durante la semana que vamos a tener charlas en estrategia, en finanzas. Tenemos expertos como a Rafael, como a Oscar. Mañana hay una charla en finanzas. Entonces, lo que yo voy a hacer es como un repaso grande o una mirada grande, holística, podríamos decir, de todas estas áreas. Involucrando el tema médico, que yo creo que para nadie es un secreto, que se debe involucrar en estos momentos. Una de las cosas que vamos a ver a continuación y quisiera pedirles el favor que lo vean con esa mirada es que, antes que nada, cuando uno tiene una empresa, uno debe empezar por hacer esa externa, de esas variables externas que impactan la organización. Y eso incluye una mirada país, una mirada macroeconómica, una mirada de qué está pasando con los sectores, con la economía, con el mundo exterior y para poder después ir decantando e ir aterrizando internamente en la organización. Entonces, esa es la forma como vamos a abordar la charla de hoy. Para eso, he decidido incluir unos temas médicos, financieros, cadena de suministro, como ya les conté. Y el último punto, unos aspectos psicológicos, que desde el punto de vista de respuesta organizacional, quiero mencionarlos hoy como con una mirada más profunda, porque tal vez es un aspecto que, como seres humanos, en este momento tenemos que afrontar y sacar lo mejor de nosotros. Ok. Entonces, les pido, les pido, digamos, ahorita una mirada un poco más explícita sobre esto. Vamos a ver unos datos tal vez angustiosos, ¿sí? Tal vez que generan temor, pero lo que sí les puedo decir de antemano es que yo soy optimista. Yo sinceramente creo, estoy convencido de que vamos a salir adelante en muchos aspectos, no solamente en el tema de salud, sino en temas económicos, en temas gubernamentales, en temas comunitarios, en temas de sociedad. O sea, yo creo que tenemos un objetivo claro y común, muy merecido como sociedad colombiana, en el cual hemos trabajado durante todos estos años como principio general. Entonces, quisiera ponerlo de antemano porque tal vez uno ve las cifras y uno dice, bueno, ¿en qué estamos entonces? Pero finalmente es la razón de ser. O sea, es importante ser honesto, ¿sí? Y traigo a colación una paradoja de Stock Day, un almirante que estuvo en la Primera Guerra Mundial capturado junto con sus soldados. Y una de las cosas que le preguntaban cuando fue liberado, rescatado, era que cómo había hecho para manejar la crisis en ese momento. Y él decía, con una dosis brutalmente de honestidad, pero con un factor de esperanza intrínseco. Y yo creo que eso hace falta en estos momentos. O sea, hay que ser realmente honestos con la situación, una mirada honesta, pero a su vez también traer a colación cuáles son esos aspectos positivos y de esperanza con los cuales podemos salir adelante. Ok, entonces, mirando, mirando esta slide que tengo en este momento, esta es una información actual del John Hopkins, que yo creo que es una de las instituciones más importantes hoy en día respecto a los datos y la cifra de COVID. Y lo que quería mostrarles es lo siguiente. Vemos aquí en la parte izquierda, ¿sí? El total de confirmados que hay de COVID a la fecha. Y tal vez lo que empezó como una gripa, ¿sí? Hace varios meses, unos cinco o seis meses, por allá en una ciudad tal vez desconocida para muchos de nosotros, en el país de China, en el país de China, perdón, empezamos a ver que era una gripita. Y simplemente veíamos que tal vez podíamos controlarla, tal vez podíamos pensar que nos íbamos a contagiar, pero nunca le mirábamos el impacto que eso podía tener en la salud humana. Y, pues, miremos a la fecha de hoy, en la izquierda, que al día de hoy tenemos más de siete millones de casos confirmados en todo el mundo, ¿sí? Y estamos hablando que estamos a mayo. Entonces, uno diría, puede que esta cifra importe mucho o no en la toma de decisiones, porque, pues, depende también del número de pruebas, pueden ser más. Pero realmente lo que nos importa, digamos, de esta cifra es la que está a la derecha, que dice las muertes, digamos, globales que han habido y las pérdidas humanas que hemos tenido. Y por qué digo que esta cifra es muy importante, que está en este momento alrededor de 406.522 muertes, es porque esa cifra es la que ha permitido que se tomen decisiones a nivel mundial y a nivel global, no solo en temas de salud, sino en temas de comercio. Por ejemplo, cerrar el comercio, cerrar fronteras, todo el tema de salud pública. O sea, que en algún momento, digamos, bueno, lo que tenemos hasta este momento de ciencia no hemos sido capaces como seres humanos de controlarlo y tenemos que irnos a confinar en casa. Entonces, por eso es muy importante que más que el caso de confirmados vemos que esta cantidad de muertes globales es lo que está haciendo que se tomen decisiones. Obviamente desde el campo de la salud, pero también desde el campo de la economía. Y vemos también en este cuadro, de pronto, países que en algún momento se pensaban que no iban a tener la incidencia tan grande como la tienen ahora, como es Estados Unidos, el Reino Unido. Pues acuérdense que eso empezó después de China, migró a Europa. Y vemos ya cómo Brasil, que es nuestro vecino natural, pues está de tercero en esta lista de contagios y de muertes, perdón. Y obviamente eso depende mucho del manejo que se le está dando a la crisis, que no voy a profundizar, pues los países lo manejan diferente. Pero digamos que ha sido un panorama, la mayoría de países han tomado las decisiones acertadas y han tomado las decisiones como las nuestras. Y yo creo que eso es importante. Al lado derecho, vemos también ya el caso de Estados Unidos, vemos ciudades como Nueva York, pues con la cantidad de muertes que tiene a la fecha. Estos datos son ayer, entonces son muy actualizados. Y en la parte inferior derecha, la barra que está resaltada en amarillo ocre, es muy importante mostrarla porque lo que vemos aquí es que todo esto, estas cifras que estábamos viendo, se han presentado de mediados de marzo a lo que llevamos de junio. O sea, en realidad esto ha sido de marzo a abril a mayo, dos meses y medio, tres, el digamos cómo se ha disparado, cómo se ha vuelto exponencial esta tendencia. Pero miremos Colombia, qué está pasando con Colombia en este momento. Entonces, miremos en Colombia. En Colombia tenemos un total de casos confirmados de 40.719 casos. Uno podría decir, pueden ser más, sí, claro, pueden ser más. Tenemos un total de casos, perdón, activos de 22.984, un número de casos recuperados de 16.427 y un número de fallecidos de 1.308. Recordemos que tenemos una población de aproximadamente 50 millones de personas. Y si comparamos esa cifra con la que vimos atrás de Nueva York, de 30.000, pues uno diría, bueno, en perspectiva, digamos, todavía falta un pico mucho mayor. Pero, ¿por qué son importantes estas cifras? Porque, vuelvo, como les decía anteriormente, cuando vemos el número de municipios afectados, 490 municipios en los tres departamentos, lo que vemos también es que eso le permite al gobierno nacional, a los epidemiólogos, a todo el grupo experto en salud, tomar decisiones que finalmente terminan repercutiendo en la economía, en la economía de las poblaciones, de las regiones, de los gobiernos locales. Entonces, fíjense que acá hay algo importante para destacar, que es el número de casos descartados, 381.000. Y uno ahí podría mencionar un aspecto importante, y es que estamos haciendo más pruebas. Y no era porque el gobierno no quisiera hacer pruebas, sino que cuando todo esto empezó hubo como una especie de rapiña por las pruebas y, pues, obviamente no se conseguían las pruebas en todo el mundo. Entonces, hasta hace poco, Colombia tiene unos contratos establecidos con empresas serias para poder distribuir esas pruebas. Y por eso, pues, también se ve, y lo que vemos en los medios locales, es que cada día más hay casos confirmados, hay casos descartados, y, pues, eso porque se están haciendo un mayor número de pruebas. Tal vez antiguamente también hubo oferta de pruebas que eran para otros temas, que eran, tal vez, no servían, pues, para este tema de este COVID. Entonces, creo que en ese aspecto el gobierno nacional ha actuado bien. Personalmente creo que ha sido serio en la forma como lo está haciendo, ¿sí? Y eso es lo que ha permitido que haya un mayor número de casos, perdón, un mayor número de confirmaciones, digámoslo así, y de descarte. En la medida que este número verde haya subido, quiere decir que se están haciendo muchas más pruebas. Pero adicionalmente tenemos estos tres datos, permítanme, me remito a este dato, que es el número de camas que tenemos en este momento en Colombia. Entonces, en Colombia tiene, y estoy en estas tres cifras blancas de la parte superior de la diapositiva, Colombia tiene actualmente 52 mil camas a nivel nacional, de las cuales 6 mil 364 son de UCI, 6 mil 400 son de cuidados intermedios, y 42 mil son de hospitalización regular. El COVID, o este virus, en este momento ha usado alrededor del 4.5% de la capacidad total del país. ¿Qué quiere decir eso? Que finalmente el indicador, ¿sí? Este indicador de uso también permite tomar decisiones en términos de comercio, ¿sí? El indicador de disponibilidad de atención que tenemos en la medida que el sistema de salud esté funcionando. Eso le permite al gobierno poder también abrir otros aspectos en la economía, y pues ese indicador es muy importante porque permite el grado de hospitalización y el número de camas que se usan. Si el sistema de salud responde, obviamente el país adopta una estrategia en salud que permite a su vez a la economía, que a todos nos importa, sin importar el sector, abrir la economía. Entonces es muy importante y por eso quería primero que todos estuviéramos sintonizados. Yo sé que muchos de ustedes los conocen, los ven todos los días, pero quería como que estuviéramos todos en la misma página de esa mirada, de la estrategia en sistema de salud, de cómo el país está respondiendo con nuestros expertos en epidemiología y en otros campos de la salud, y finalmente eso las repercusiones que viene a traer en temas económicos. Entonces, pasando la página a las perspectivas económicas, yo diría que es sin duda la situación más costosa que la humanidad ha tomado en los últimos tiempos, en la historia. Yo creo que es la acción que más efecto ha producido en temas de generación de empleo, en temas de generación de pobreza, en temas de inequidad, de pérdida de valor, en términos de las finanzas públicas y privadas. Yo creo que no ha habido otra situación en la historia, guerras recientes o otras pandemias, que hayan tenido como ese impacto tan fuerte en la economía y en la salud de toda la población mundial y, bueno, hablando específicamente de Colombia. Dicho esto, uno podría decir que, pasando al tema netamente económico, miremos las perspectivas que tenía hace poco el Fondo Monetario Internacional. En mi posición, bastante optimistas. Yo creo, sinceramente, que esto va a ser mucho peor. Por ejemplo, en contexto, el Fondo Monetario Internacional nos decía que para este 2020 la economía se va a contraer en un 3%, la economía mundial, las economías avanzadas en un 6.1%, las economías emergentes en el 1%, todo negativo, se va a contraer. En América Latina en el menos 5.2%, en Brasil el menos 5.3% y en México en menos 6.6%. Y, adicionalmente, nos dice que para el 2021 va a crecer, y por eso menciono que es muy optimista, que va a crecer la economía en el 5.8% y, en el caso de las economías avanzadas, 4.5%, en economías emergentes 6.6%, en América Latina el 3.4%, en Brasil el 2.9% y en México el 3%. En mi percepción, es el Fondo Monetario Internacional, una entidad muy respetada, pero yo sinceramente creo que estas cifras son optimistas y yo creo que el panorama mundial es un poco peor de lo que se puede ver acá. Aterrizando estas cifras a Colombia, miremos esta gráfica. Esta gráfica lo que nos muestra es una serie de análisis, se las voy a ir explicando, es una serie de análisis de las proyecciones económicas que han hecho diferentes fuentes importantes de análisis económico en nuestro país. ¿Y por qué vemos esos rangos? Y entonces ahí uno se preguntaría, bueno, entonces aquí no sabemos de economía en Colombia. Cuando uno ve un rango, por ejemplo, como el de ANIF, entre el menos 1.1% y el menos 4.5% de contracción en la economía de las proyecciones para este año, uno diría, bueno, entonces, ¿por qué esos rangos tan amplios en todos? Y no es que no sepamos de economía, lo que pasa es que no sabemos de esta economía, de lo que está sucediendo ahora. Entonces, por ejemplo, ANIF en su último reporte tenía un escenario optimista del menos 1, ya lo tienen, estresan el modelo, o sea, le ponen unos escenarios, unas variables para hacerlo más acertado a lo que está pasando día a día y vemos que ya tienen proyecciones del menos 4.5% en el caso de ANIF. Vemos, por ejemplo, las proyecciones del Banco de la República, que inicialmente estaban en el menos 2% de contracción de la economía, ya tienen una proyección en su último documento, en su último paper, que salió hace un par de semanas en el menos 7%. Vemos, por ejemplo, organizaciones como FEDESARROYO, que lo tenían inicialmente en el menos 2.7%, ya están diciendo que la contracción de la economía va a ser el menos 8% aproximadamente. El grupo de AFIT, que es un grupo también muy importante liderado por Botero, decía en el menos 2.7% y actualmente lo tienen en el menos 5.7%. Finalmente, Bancolombia, que en mi percepción personal es como el de las cifras más acertadas y yo creo que la contracción va a estar por ese rango, por ese número. Había iniciado en el menos 2% y ya está en el menos 6%. Como les digo, todas son fuentes confiables, muy respetados economistas. Yo personalmente percibo que Bancolombia tal vez tiene el número, la cifra más acertada y yo digamos que apostaría por esa cifra, creería que la contracción de la economía va a estar cercano a ese grupo, a lo que proyecta Bancolombia. Pero adicionalmente a eso, vemos entonces el PIB total de Colombia, el 2020, y vemos cómo tenemos la contracción en este trimestre. Ya esto es fuente del DANE. El DANE ya presentó como el PIB del primer trimestre del año, del segundo todavía no. Y lo que podemos ver es lo siguiente, teníamos un crecimiento de la economía, o sea, la economía venía bien desde muchos sectores, en muchos aspectos, veníamos con un crecimiento en enero del 3.7%, en febrero del 4.6% y fíjense cómo en marzo cae al menos 4.9%. Y aquí hay algo importante a rescatar, y es que acuérdense que en marzo la economía estuvo abierta hasta el 15 de marzo. O sea, que estamos hablando que esta contracción de la economía se vino a dar desde mediados de marzo hacia adelante, en el menos 4.9%. Y aquí vemos ya por sectores, vemos cómo la industria venía creciendo en el 4.2%, 4.9%, una franja ahí en el menos 10%. El sector de la construcción venía del año pasado para acá, contrayéndose o con unas pérdidas acumuladas del menos 8.9%, menos 10.3% y el menos 8.5%. Y el comercio, que también venía bien, reactivándose, 6.6% en enero, febrero 10.2%, cae en marzo o a mediados de marzo al menos 2.7%. Y esperemos los datos de abril y mayo. Personalmente, como les decía, esto va a ser peor, porque entonces, si esto nada más estamos contando que fue en 15 días, pues en el transcurso de marzo, los datos de abril y mayo, parte de junio, que irán a salir en junio, pues nos van a mostrar obviamente estas gráficas negativas con una caída y unas repercusiones mucho mayores. Traigamos esto ya al detalle en el crecimiento económico por sectores. Esta gráfica no es igual a la anterior. Esta gráfica lo que tiene es la comparación del trimestre de este año, 2020, en barra en color naranja, contra el mismo trimestre del año anterior. ¿Sí? Y por ponerlo en perspectiva, si en el 2019 estaba en ese menos 5.5% de caída que tuvo el sector de la construcción es acumulado, o sea, lo estaban comparando con el primer trimestre del 2018. O sea, que cuando vemos 2020, estamos diciendo que es la caída sobre la caída, hay que acumular esto. Y obviamente vemos unos sectores que han perdido, ¿sí? Mucho más, obviamente, ahora por la crisis, pero que venían perdiendo de uno o dos años atrás, como son el sector de la construcción, ¿sí? El sector de la minería el año pasado se estaba recuperando, vemos, comparándolo con el trimestre del año anterior, vemos cómo se contrae en el menos 3%, el de la industria manufacturera con una leve caída en el menos 0.6%, ¿sí? Pero adicionalmente vemos unos sectores ganadores. Y ganadores, para mencionarlo específicamente, con el sector de la agricultura, el cual conozco muy bien, como introducía Juan Carlos al inicio, vemos que en el tema de la agricultura ha habido como un factor diferente. Y eso es un espacio para decir que cuando las cosas se hacen bien, pues los resultados se ven. Y Colombia no debería ser ajeno a este número. O sea, en Colombia falta mucho por hacer en términos de desarrollo de agricultura, agrotecnología. O sea, si esta cifra ha sido en el 6.8% comparado con el trimestre del 2019, uno podría decir qué pasaría si Colombia tuviera una buena planeación en tenencia de tierras, en desarrollo de tierras, todo el tema logístico, vial, que hace falta por desarrollar en todas nuestras regiones, y ustedes lo saben muy bien, en la región que vive. Todo el tema de titularización de tierras, todo el tema de comercio internacional, y cuando digo de comercio internacional, no es proteger y cerrar fronteras, sino dar una mirada a todo este tema del dumping, todo este tema del contrabando, de la ilegalidad, yo creo que podríamos tener unas cifras mucho mayores si habrían unos sectores donde Colombia podría hacer una mejor proyección y planeación en términos de crecimiento. Entonces, por eso este sector de la agricultura, digamos, ha sido no beneficiado por la crisis, no beneficiado por el crecimiento económico. Pero adicionalmente, al final de esta gráfica, vemos esta caída de entretenimiento y recreación, que es donde están todos los sectores de bares, discotecas, restaurantes, conciertos, que venía con un fuerte crecimiento del 4.2 y obviamente por la crisis generada del COVID, pues cae al menos 3.2%. Eso es importante resaltarlo en este crecimiento económico por sectores, porque sé que aquí estamos agrupados muchos sectores de la economía y ustedes, los que están escuchando esta charla, pues representan muchos de los sectores de la economía, entonces es importante, creí importante traerles estas cifras de crecimiento económico. Miremos otras variables que impactan mucho lo que está pasando en temas macroeconómicos, la demanda de energía y el tema del petróleo. Uno podría decir dos cosas en esto, en el tema de la demanda de energía, obviamente de las empresas, pues miramos también la caída que tuvo la demanda de energía desde mediados de marzo, desde el menos 6.8%, que se acrecentó, se agravó hacia mediados de abril, por la época de Semana Santa, en el menos 19% del consumo de energía, tuvo una mínima leve recuperación, pero finalmente, pues el consumo de energía es negativo, quiere decir que hay una desaceleración de la economía, entonces esa es otra variable para uno medir esos indicadores de cómo está funcionando la economía y el consumo de energía. Y adicionalmente, tenemos la crisis del petróleo y el precio del petróleo, como lo ven ustedes en la gráfica, que veníamos con un precio de 67 dólares el barril, que no son crisis y hago aquí la salvedad, no es un problema generado por el COVID, pero se suma a la crisis del COVID y se suman los problemas, digamos, de toma de decisiones país en aspectos de economía. ¿Y por qué es importante mirar el precio del petróleo y por qué es importante traer estos valores del petróleo? Porque resulta que el petróleo es, si no es la más, es la principal fuente de financiación y de ingresos de la nación. Recordemos que Colombia, sus rentas provienen principalmente de las ventas de petróleo internacional. Entonces, ¿qué pasa? Así mismo se ven las regalías en las regiones, así mismo se ven esas inversiones en las regiones. Entonces, en la medida que esto esté mal, desde el punto de vista del gobierno central, vamos a ver qué impacta las finanzas públicas y para las regiones obviamente la generación de riqueza se va a ver disminuida. Vemos cómo cayó, ha tenido una leve recuperación el precio del petróleo cercano a los 37 dólares por barril, pensándolo en precios Bren, porque si lo vemos con el WTI, cuando este estaba en 9.1 dólares, el WTI alcanzó a estar en menos 20 dólares o más, que es lo que ustedes escucharon de pronto en medios, que alguien que tenía petróleo guardado en cualquier parte, perdón, parqueado en cualquier parte del mundo tenía que pagar para que se lo recibieran o para que se lo guardaran, nadie se lo compraba, entonces es importante traer esto a con la ciudad. Entonces, pasando al segundo bloque, esto, aquí terminamos como esa mirada general, esa mirada a las cifras macroeconómicas, a las cifras mundiales, contexto mundial, contexto... y le damos una mirada entrando a las organizaciones, a todo este tema... Sí, sí, Juan Carlos. Hay una pregunta, Carlos, puntualmente sobre estos temas, que si tienes el dato del PIB del turismo, ¿es posible tener esa información? Juan Carlos, no, del PIB solo del turismo, no, pero lo que sí sé, devolviéndome en la gráfica, el PIB del turismo o la contracción económica del turismo, ¿sí? Está acá también, ¿sí? Entonces, no la tendría, no la tendría sola como turismo, pero sé que está asociada en todo lo que tiene que ver con entretenimiento y recreación, está como agrupada la contracción económica de turismo, sí, pero, pues, lo lamento, digamos, porque no tengo el número exacto solo del sector turismo. Vale, muchas gracias. Gracias a Carlos por la pregunta. Continúa, por favor. Ok. Entonces, entrando, entrando en este segundo bloque, ya una mirada desde la organización, uno podría decir, bueno, empezamos a escuchar todas estas frases que son nuevas para nosotros, fueron nuevas hace unas semanas para acá, el tema del distanciamiento social, todos los días que hay que aplanar la curva, o sea, todo lo que no estaba en nuestro vocabulario, ¿sí? Y, y obviamente, todo lo implica para el grupo de personas de la organización de cómo debemos empezar a liderar, digámoslo así, esta crisis. Y una de las cosas que podemos ver acá, perdón, es la manera como debemos afrontarlo desde la organización. Y entonces, varias cosas que quiero resaltar acá. uno es, es diferente crisis a tema de mitigación de riesgos, ¿y cuál es la diferencia principal? Que cuando hablamos de crisis, son situaciones con las que no estamos familiarizados, que son totalmente nuevas, que hay un, que hay unos componentes de novedad en todo momento, ¿sí? Con lo cual, no teníamos como planes de acción, de mitigación, de planeación para poderlos, para poderlos mitigar o aliviar. Entonces, es importante entender eso, porque algunas de las conversaciones que he tenido en semanas anteriores es, bueno, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, de esto con desastres naturales? y aquí se los voy a presentar a continuación. Uno de los elementos es cómo se gestiona ese riesgo de la rutina. Entonces, ahí lo que vemos principalmente es que uno puede categorizar los riesgos, los riesgos, no las crisis, y es que tenemos unos riesgos que son previsibles, que son esos riesgos operacionales, ¿sí? Que están en el día a día de cualquier organización, pequeña, mediana, gran empresa, pero sobre los cuales no impactan directamente la estrategia y entonces nosotros establecemos unos mecanismos de control, como son controles internos, como son todo el tema de auditoría interna, de interna de la organización, la declaración de la misión y los valores, o sea, todo lo que está ahí, pero que necesariamente no estamos monitoreando desde el punto de vista estratégico, entendiéndose estrategia como ese plan de acción minuciosamente enfocado, detallado, para llegar a cumplir el objetivo común y generar una ventaja competitiva sobre la competencia y entregar la promesa de valor con lo que le estamos prometiendo a nuestros clientes. Entonces, digamos, esta parte de esos riesgos previsibles, indeseables, están ahí, pero tenemos, digamos, una manera de controlarlos durante todo el año, durante todo el tiempo, generalmente, que son como que no requieren nuestro cuidado al detalle. Están estos segundos riesgos que son los riesgos de ejecución de la estrategia. Si ya les ponemos más detalles, les ponemos como esos controles porque les asignamos recursos, porque sabemos que si controlamos esa actividad o esa situación, nos va a mejorar o nos va a ayudar a cumplir la meta mucho más eficiente, digámoslo así. Entonces, tenemos esos riesgos de ejecución de la estrategia y cada uno desde su actividad, desde lo que hace su negocio, digámoslo así, puede decir, esto es estratégico para mí, tengo que mitigar estos riesgos de ejecución. Y tercero, están esos riesgos externos que la organización no puede controlar, como son, pues obviamente, todo el tema de catástrofes naturales y para los cuales uno sí establece unos planes de contingencia, tenemos seguros, pólizas de seguro, de cobertura, etcétera, pero que finalmente, pues el día que llegan, pues tampoco los podemos controlar de manera completa, los podemos mitigar, pero no controlar. En esta segunda diapositiva, en esta segunda, perdón, de este bloque, es una de las formas cómo asumimos y cómo controlamos esos riesgos. Y es lo que normalmente hacemos en muchas de las organizaciones y negocios que tenemos es cómo establecemos esa forma de responder ante los riesgos. Entonces, tenemos lo siguiente, nosotros tenemos, aquí vamos a ver una gráfica donde tenemos como un grado de frecuencia y la consecuencia. Entonces, lo que nosotros hacemos y lo que quise graficar estos puntos son como esos riesgos, esos riesgos, que en la medida que tengan mayor consecuencia y una mayor frecuencia, lo que nosotros hacemos siempre con nuestras decisiones es tratar de moverlos hacia la izquierda, o sea, tratar de que estos rojos siempre, que son los de más impacto y mayor o menor frecuencia, se muevan a la izquierda para tratar de que tengan menos consecuencia y menos frecuencia. Y eso es lo que hacemos todos los días en una organización normal. Pero, miremos, perdón, qué es lo que pasa hoy en día. resulta que si cogemos ese gráfico de la izquierda y esa metodología, ese raciocinio de identificar, evaluar y después controlar, lo traemos acá. Y todo eso queda, digamos, desvestido, por decirlo así, cabría en la parte inferior izquierda de la gráfica. O sea, todo eso que teníamos controlando con frecuencia y consecuencia cabe en el cuadrante inferior izquierdo de la gráfica, cabe acá. Y de ahí para adelante no tenemos respuesta, o sea, son ese espacio de todo lo que pasa de lo que no tenemos trazabilidad, de lo que no tenemos recetas, no tenemos planes de mitigación y el mensaje aquí es que solo nos queda la empatía y la observación. Puede sonar algo sencillo, pero no es. O sea, es poder iterar y estar mirando y para poder tratarlos de traer hacia este cuadrante inferior izquierdo. Continúo entonces. Entonces, como les mencionaba anteriormente, esas crisis imprecedentes son las que no vemos repetidamente, compiten entre prioridades, es otra de las grandes causas que tiene una crisis, que es lo que se pregunta a todo el mundo hoy en día. Bueno, pero entonces, ¿qué? Priorizo la salud, priorizo la economía, priorizo mis empleados, priorizo los arriendos, priorizo... Entonces, claro, cuando hay crisis, las crisis compiten, esos trade-offs de recursos son cada vez mayores, que son diferentes en los riesgos. Vienen las preguntas, el grado de estrés todos los días, la toma de decisiones. En rutinas de emergencia tenemos esos planes de contingencia, digamos, si no sabemos qué pasa cuando hay un incendio, cuando hay un terremoto, pero a uno sí le dicen y tenemos, digamos, como esos simulacros de qué hacer para mitigar ese impacto en esos desastres naturales. ¿Qué es una gerencia efectiva? Entonces, ¿qué podríamos hacer como respuesta empresarial bajo esta situación de estrés? Y eso es uno de los mensajes que empezamos a dar, digamos, para que ustedes tengan en conocimiento y, digamos, quieran profundizar, es la innovación. Y sobre eso, como les decía al inicio, ahorita vienen unas charlas importantes con Rafael y con Oscar que asumo yo que van a profundizar sobre este tema de innovación empresarial y es cómo tener innovación bajo procesos de estrés. La mayoría nos cuesta entrar en este modo porque estamos en la rutina del día a día. es importante cambiar ese mindset, ese chip que tenemos en la cabeza, pero eso no quiere decir y también quiero mencionarlo acá que vamos a empezar a hacer o a inventar sobre lo que no sabemos hacer. Y una de las cosas y este es uno de los mensajes clave también en este bloque es que lo que debemos hacer en vez de, cuando nos dicen de reinventarnos, no es reinventarnos en asuntos que no sabemos hacer, sino esas ventajas competitivas nuestras. Eso que nosotros creemos que son nuestras competencias nucleares, por decirlo así, debemos pensar y ponerla en el foco cómo podrían ser útiles en este momento para la sociedad, para las otras empresas. Entonces, es innovación y es empezar a iterar sobre lo que sabemos hacer. O sea, el peor mensaje o el peor consejo que uno podría dar en estos momentos es como cambio de sector, cambio de negocio, cambio de actividad. es empezar a hacer innovación sobre nuestras competencias nucleares. Otro elemento importante es resistir a la presión de dar respuestas rápidas, no necesariamente liderazgo o buen gerente, es aquel, en épocas normales uno le diría, bueno, a uno le pagan en una gerencia o en un cargo de cualquier organización para que tome decisiones y eso es así. Pero en este momento, en este momento, yo creo que dar respuestas rápidas no debería ser el principal activo, digámoslo así, de un gerente o de un líder o de un dueño de una organización. No tenemos experiencias basadas, entonces, lo importante es hacer ese proceso, que ahorita lo voy a mostrar con más detalle, ese proceso de interacción con los grupos de trabajo para poder, para no caer en esa trampa de dar respuestas rápidas, sino más bien seguir un proceso que vamos a ver a continuación. Es importante recordar que no entendemos completamente la situación, que la situación cambia día a día, semana a semana y que eso nos debe dentro de todo lo malo dar la tranquilidad de que tenemos que aprender a tomarnos el tiempo y a desarrollar enfoques. ¿Sí? Entonces, aquí, la respuesta es una pregunta COVID. Cada vez que nos preguntan del COVID desde el punto de vista empresarial de nuestras empresas, es un proceso sobre un proceso, ¿sí? Todo es proceso, hay que tener una estructura, ahora voy a profundizar sobre eso, ¿qué tipo de grupo necesita una empresa? Y acá no importa el tamaño, yo sé que la mayoría del público que tenemos hoy es pequeña y mediana empresa, entonces esto, esto que estoy mencionando de estructura, de grupos que yo recomiendo hacer, no necesariamente tiene que ser para empresas grandes. Como ustedes lo saben, en este momento las empresas grandes tienen problemas grandes, las empresas medianas tienen problemas medianos, las empresas pequeñas tienen problemas pequeños desde el punto de vista de un enfoque empresarial. Entonces es importante que estos grupos sean desde 3 personas hasta 30 personas, no importa el tamaño de la empresa, qué grupo de personas debería tener la empresa y también lo voy a mencionar a continuación, es desde todo el punto de vista y a veces en otras de las charlas que he tenido me dicen, bueno, pero es que en mi empresa lo que sabemos es tontos de mercadeo, uno dice, y yo les digo, sí, en la empresa sí, pero acuérdese que usted tiene clientes, usted tiene proveedores, usted tiene socios, entonces cuando hablamos de crear estos grupos de respuesta a la crisis hay que identificar ya como gerente o como dueño de nuestro negocio que debemos involucrar personas externas, personas de confianza dentro de los grupos, personas que tengan una mirada diferente a la nuestra en nuestro pequeño negocio, puede ser proveedor, puede ser cliente, hay que supervisar todos los aspectos como lo vimos anteriormente, o sea, este grupo de respuesta tiene que estar inclusive, podríamos decir, tiene que haber un integrante que sepa del tema de salud, de medicina, porque en este momento es una crisis que ha generado un tema de salud, entonces tiene que haber alguien que entienda muy bien hacia dónde va todo el sistema de salud, las decisiones que se están tomando, como les comentaba al inicio, para que nos pueda asesorar en todos los demás aspectos. Hay que identificar estos aspectos evolutivos, emergentes, y deliberar, o sea, todos deben tener derecho a comunicar, a decir, a no tener temor en la forma como hablan dentro de la organización, ahorita voy a profundizar en el bloque de aspectos psicológicos, y adicionalmente, acá finalmente dice que actúa como sombrilla para los subgrupos, o sea, es decir, cuando la organización lo permite, una medida de una organización, esto lo que nos permite es que hay un grupo inicial que es el de análisis, pero adicionalmente hay como unos grupos que escuchan abajo y que transmiten, también hacen esa retroalimentación con el grupo sombrilla que estaba analizando arriba pues la organización. Tenemos esta otra, esta otra diapositiva que es convocar la gente correcta, como les mencionaba, las personas que conocen la organización, donde creamos como grupos de experticia y nosotros en la escuela de negocios lo llamamos como cross-functional, o sea, que no es un grupo especialista que está fijo, sino que se van moviendo dentro de la organización o dentro del negocio, dependiendo de los temas que necesiten respuesta. Entonces, ese grupo de arriba medular, ese grupo sombrilla, tiene que ir moviéndose y atendiendo esa respuesta durante todo el tiempo que lo necesitemos para comunicarlo directamente al dueño, a los accionistas, al stakeholder, al principal, digamos, de la organización. Son personas que entienden y representan las prioridades, que tienen sentido de pertenencia por el negocio. Entrando en una forma de hacerlo ágil, como les mencionaba al principio de este bloque, es la forma que existe o uno de los métodos de la metodología que existe para hacer este tipo de entendimiento de iteración, de respuesta ágil a los problemas, de la forma iterativa y en la facultad lo usamos mucho como el método del design thinking, que yo creo que muchos de ustedes lo han escuchado y es la forma como debemos empezar a entender esta situación y a planear, por decirlo así. Entonces, enfocándome en el cuadro de la izquierda, uno diría estas son las series de pasos de esa metodología. Entender la situación, ¿sí? El segundo es desarrollar opciones y ahí es como yo les decía, como tenemos un grupo diverso, tiene que haber creatividad, o sea, tiene que haber lluvia de ideas, lo que llamamos, opciones. Después viene un tercer punto que es análisis de esos resultados para cada opción y es lo que ustedes también de pronto en finanzas y en muchos temas de negocios han escuchado que es hacer escenarios, es construir escenarios con toda la descripción y la creatividad que empieza a arrojar el equipo. Uno dice, bueno, vamos a hacer escenarios con cada uno de los conceptos que se arrojan y finalmente escoger ese escenario, uno de esos escenarios que creamos y ejecutar. Entonces, ahí viene una pregunta que yo sé que muchos están haciendo. Bueno, y si yo creo varios escenarios, ¿cuál ejecuto? si estoy creando varios escenarios, me devuelvo a la cero, por eso lo puse aquí como cero, es la que responda a dónde quiero estar en un futuro. Entonces, ese razonamiento moral, acuérdense que ustedes en cada negocio, en cada empresa, indiferentemente del sector que esté, estamos estableciendo unas metas, unas prioridades, unos valores. ¿Qué quiero hacer cuando esto pase? Cuando pase la crisis, yo como empresa, como negocio, ¿dónde quiero estar? Entonces, cuando ustedes tienen estos escenarios, uno de mis consejos es ¿cuál escenario me voy? El que responda o el que se acerque más a ese que está como atado, anclado, podía ser la palabra, a sus metas, prioridades y valores. El escenario que más se ancle a sus metas, prioridades y valores como empresa, váyanse por ese escenario. Ahora, no quiere decir que esa sea la respuesta correcta, no quiere decir que nos va a ir bien, pero tenemos un proceso y que tomamos decisiones y buenas decisiones. ¿Sí? Es importante. Como les mencionaba, bajo este proceso, para crear las condiciones de una metodología exitosa de resolución ágil de problemas, debemos facilitar la deliberación, que haya diversidad en el grupo, seguridad psicológica, que lo voy a ver en las siguientes diapositivas, siempre desde el gerente, desde el dueño del negocio, mantener una postura orientada a la indagación, una indagación apreciativa, no siempre a la defensiva como que me están diciendo yo soy el que sé, yo soy el que mando, hay que borrarnos ese mindset de la cabeza y de aquí en adelante hay que recordar que todo debe ser experimentación, con el mejor esfuerzo, con el mejor aprendizaje, si las cosas van bien las continuamos, de lo contrario nos devolvemos, acá ajustamos el proceso de los escenarios y seguimos ejecutando. principalmente es creo que la mejor forma de hacerlo. Nosotros como sociedad colombiana considero que tenemos inteligencia, creatividad, sobre todo esta última parte de la resiliencia, yo creo que nadie mejor que los colombianos para saber y que es resiliencia en muchos aspectos de la vida, de los negocios personales, entonces creo que es momento de sacar esto a flote y de resaltarlo. Tenemos que confiar en las personas, es un momento de centrarnos en las personas, en la resolución de problemas y finalmente estas dos recomendaciones que parecerían que las escuchamos también todos los días pero son importantes hacerlas y es que cuidémonos, no debemos perder el foco que dentro de todo esto es un tema de salud, debemos cuidarnos nosotros, obviamente por la organización y buscar como un santuario que nos permita esa reflexión, puede ser la música, la religión, el deporte, cocinar, yo creo que hay que también tener como persona como salir de esos espacios para poder tener ese mindset creativo en el que hablaba hace poco. Finalmente, de este bloque les recuerdo que esto no es una maratón, esto es una maratón, perdón, es una carrera larga, no es una carrera de relevo, no es el que primero lo haga, no es el que más rápido lo haga, no, así que mantener un ritmo sostenible en todo este proceso para que las cosas funcionen mejor. Juan Carlos, yo quisiera antes de pasar al siguiente bloque de pronto que me ayudaras si hay preguntas y cómo vamos de tiempo, que me comentaras qué percepción han tenido las personas hasta este momento. en el chat no tenemos preguntas pero nos han reportado por redes sociales que está muy interesante la sesión y aplicada a lo que tendríamos ahora estar esperando cómo logramos esto en el ejercicio que tenías planteados desde el inicio llevarlo a una empresa. Entonces, vamos bien, Juliana, adelante. Te quiero recomendar el micrófono, por favor, intenta separarlo un poquito de la chaqueta para que no nos suene tanto. Muchas gracias. Está sonando muy duro, ok, perfecto. Sí, bueno, entonces, esta tercera mirada lo vamos a profundizar mañana en la charla que hay de finanzas es desde el punto de vista financiero de todas las empresas con dos miradas. Una desde la gerencia de valor en tiempos normales cuando no hay crisis, cómo proyectan, cómo hacen las empresas su flujo de caja, sus proyecciones financieras y mi recomendación de cómo se debería hacer en estos momentos. Entonces, normalmente, ¿qué hace una empresa? Dice, desde el punto de vista de proyecciones financieras, proyecta el incremento en el flujo de caja, crea varios escenarios, escoge las opciones que mejor se ajustan a su estrategia para la generación de valor y, obviamente, involucran, como que estresan los modelos para tener un riesgo financiero en el tiempo. Asumen que hay una financiación, digamos que el acceso a los recursos está ahí, vía bancos, vía socios, bueno, en fin, patrimonio personal. Entonces, como que no hay restricciones de acceder a la financiación bajo este supuesto y establecen unas metas y unas posibilidades para poder cumplir con esos objetivos. En tiempos de crisis, cambia, obviamente, todo esto que nos han enseñado desde el punto de vista de escuela financiera y es cómo hacer las proyecciones, cómo debo entonces empezar a proyectar mi futuro cuando hay un tema de liquidez del día a día, cómo sobrevivirá mi organización para realizar flujos de caja en el futuro, cómo es el tema de financiación, si está cerrado el tema de financiación, cómo puedo obtener esta financiación que necesito y, como les mencionaba hace un rato, dónde quiero estar durante la crisis y quién quiero ser cuando esto termine. Acá, un poco, normalmente, se hace así y este es como el gráfico del flujo de caja que uno siempre proyecta con el indirecto para decirlo así es que, acuérdense que normalmente uno mira su estado de resultado, su balance y establece una posición de liquidez aquí en la parte superior izquierda si no se lee bien y lo proyecta unos años futuro con una perpetuidad y trae todo eso al flujo de caja. ¿Qué pasa? Así es como se hace normalmente. Ahora, lo que estamos recomendando son dos cosas. La línea de tiempo debe cambiar. Ya esta proyección de flujo de caja que hacíamos año a año por lo menos semana a semana pues por lo mismo digamos restricción de recursos que tenemos. Entonces establecemos una posición inicial de liquidez. Ya no vamos aquí, no vamos a ver esos balances, esos estados de resultados sino lo que tenemos que ver en este momento es en realidad qué es rescatable, qué cuentas por cobrar pueden ser recuperadas durante la crisis, ¿sí? ¿Con qué puedo contar realmente en este momento, ¿sí? Y hacer esa región reingeniería en ventas en el mundo del distanciamiento social, todo este tema de creatividad que cómo vamos a reinventarnos dentro de lo que sabemos hacer. Después viene lo siguiente que es el flujo de caja de la operación, entonces, ¿qué recomendaciones hacemos ahí? Disminuir esos costos variables, tratar de alargar y aplazar pagos, ¿sí? El tema del manejo de inventarios, revisar con detalle los costos fijos, todo el tema de renta, salarios, servicios externos. Aquí traigo a colación, por ejemplo, yo creo que ustedes vieron en esta semana el gobierno nacional ha decretado como un decreto para todo ese tema de manejo de proveedores, de pago, de la disminución del tiempo de pago a proveedores, entonces, son elementos que toca traer en la ecuación. El flujo de caja de la inversión, todo lo que viene de la venta de propiedad y equipos, en este momento mi recomendación es no hay que salir a vender activos, es un mal momento para vender activos, para pensar en rematar, en este tema, de pronto subarrendar, sí, pero no vender, rematar, no es un buen momento, hay que reducir o eliminar totalmente los gastos que tengan que ver con inversiones de capital. En este, miramos como el flujo de financiación, el flujo de caja de la financiación, de la deuda, de dónde podemos adquirir dinero, entonces, la nueva deuda, a qué precio, cómo reestructurar esos intereses, esos pagos de arriendo, que también los hemos visto con normatividad del gobierno nacional y diferir pagos. Acá hay algo muy importante y es, hay que evitar en este tema de la financiación, por eso lo dejó en la mitad de estas dos diapositivas, es que hay que evitar como esas empresas, tal vez, o esos prestamistas en este momento, yo creo que es un mal momento, tal vez deberíamos recurrir a eso en lo que en negociación llamamos negociaciones integrativas, o sea, esas personas o esas empresas en las que confiamos, con las que hemos tenido relaciones, no es momento, tal vez, para hacer, desde el punto de vista de financiación, una nueva relación donde hay desconfianza, entonces, yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta, de pensar siempre que somos una organización que está mirando en el futuro y que así mismo deberíamos para el punto de vista de la financiación. Finalmente, una mirada a las instituciones financieras, a las instituciones financieras, pues obviamente no le conviene que las empresas se quiebren, pues esto, digamos, desde el punto de vista de medios, que ha salido todas las críticas al sistema financiero, el sistema financiero en seis meses no podría vivir si todas las empresas y el sector productivo del país se quebrara, entonces, es importante actuar rápido, mirar ese horizonte de tiempo, ese horizonte de tiempo siempre lo proyectamos, como les decía al inicio, de muy largos periodos es momento de proyectarlos en el corto plazo y ese sería mi mensaje desde el punto de vista financiero hasta este momento. Este lo voy a resumir rápidamente que es un proceso iterativo de comunicar, todo el tiempo debemos estar comunicando, comunicando qué queremos hacer, cómo creamos esos escenarios, como les decía, cuáles son esas cuentas por pagar, cuáles son esas cuentas por cobrar, hay que recordar las relaciones, proteger las relaciones, recordemos que en este momento todos estamos en el mismo bote, la banca proyecta una imagen de seguridad desde el punto de vista financiero, eso es importante también, que proyecten esa fortaleza que tiene la banca en este momento y finalmente, pues aquí, desde ese punto de vista financiero decíamos que es difícil y ojalá no toquen el patrimonio para conseguir dinero, financiación y bueno, es difícil cumplir como con los acuerdos, pero con el due diligence que llamamos, pero finalmente es eso lo que tenemos y es importante y operativo pues como este tipo de liderazgo en las compañías, maximizar el tema de caja y de liquidez y crear escenarios, es lo único que nos queda, entonces esa sería mi recomendación de finalizando este bloque, cuánto tiempo durará esto, cuál es la incertidumbre sobre incertidumbre, todo el tema, cuál será el impacto del desempleo, ya estamos viendo esas cifras en Colombia, los impactos de los verticales del negocio, cuál es el impacto del mercado financiero y es en esos procesos adaptativos que nosotros debemos ser conscientes de que debemos asumir esos escenarios no como único punto de partida, sino que desde ahí como les decía empezar a iterar, empezar a construir palancas, empezar a construir esos procesos, reexaminar los socios, quiénes son los aliados en este momento para poder tener un mejor futuro. cinco maneras de estimular el flujo de caja que es asegurar las ventas en el corto plazo, asumir los riesgos con mayores garantías, pues garantías a los clientes, con mejores políticas de devolución, o sea, generar esa confianza, establecer nuevos modelos de ingresos y precios en nuestro negocio, acelerar la innovación, como se los he dicho, reducir costos de mercadotecnia y publicidad en este momento, son difíciles de medir, pues todo el tema de publicidad y mercadotecnia es difícil de medir, entonces mi consejo es para los que tienen publicidad y hacen mercadotecnia, tratar de reducir esos costos y ser proactivos en la forma en que queremos adquirir nuevos clientes. No sé, Juan Carlos, si hay preguntas hasta este momento o continuamos con la... Hay una pregunta que pasa en el bloque que es... Perdón. Lo que yo quiero dar es de Daniel Guerrero y nos dice ¿qué perspectiva ves en el sector agro teniendo en cuenta que se reporta que los países han vuelto con el proteccionismo de su cadena de producción rompiendo la cadena de suministro y desperdicio de alimentos por no poder llegar a los mercados? Sí, bueno, mira, ahí hay una percepción que yo tengo y es que finalmente esto va a ser muy importante para Colombia desde ese punto de vista de cadenas de valor porque como sabemos en este momento Estados Unidos tiene una guerra comercial muy importante con China, pero finalmente nosotros digamos siempre hemos sido un aliado en la región no solo para Estados Unidos sino para otros países como México, Canadá, otros países del norte quiero decir y también de nuestra región acá en Sudamérica y nosotros como país deberíamos aprovechar esas cadenas de valor que por el momento están cerradas pero que en algún momento lo que nosotros incentivamos es el mercado interno pero eso no quiere decir proteccionismo, no quiere decir cerrar fronteras sino cómo incentivar el mercado interno nuestro pero lo que yo sí creo para responder esa pregunta es que en algún momento ese cierre comercial que se puede dar entre Estados Unidos y China que son las potencias más grandes en este momento en temas de comercio se van a abrir y van a poner la mirada acá sobre todo Estados Unidos entonces es muy importante prepararnos para eso porque como les decía al inicio hay unos temas de logística hay unos temas de competitividad que a nivel país no hemos sabido cómo manejar o no le hemos puesto la atención entonces yo creo que sí va a haber una gran oportunidad y es mi percepción personal en todo el tema de agricultura agrotecnología pensando en lo que pueda pasar una vez se restablezca pues todo el tema fronterizo de aeropuertos y puertos creo que ahí va a haber una gran oportunidad con Estados Unidos no somos una amenaza para ellos continuemos con el último bloque por favor bueno sí faltan faltan dos pero voy a tratarlos de hacerlo más rápido posible por temas de tiempo estructural esta organizacional entonces en esto nos vemos enfrentados cómo ha cambiado el mundo en estos momentos un mundo cada vez más volátil más incierto más complejo y más ambiguo y esto pasaba desde mucho antes de la crisis generada por el COVID-19 o sea así venía el mundo desde el punto de vista de comercio internacional entonces pues eso es algo que debemos tener siempre en mente de que nos estamos confrontando a una nueva realidad una de las formas de estructurar esta respuesta o de esta manera es que las personas necesitan liderazgo y cómo mantenemos a las personas positivas y normalmente al lado izquierdo vemos una estructura funcional de una empresa convencional donde pues ahí digamos un gerente por decirlo así de la compañía y tenemos unos grupos unos grupos de trabajo digamos unos directivos y unas personas funcionales acá unos colaboradores lo que debemos hacer en esto es que esta mirada del gerente debe estar intrínseca en toda la organización o sea esto fortalece un poco el bloque el segundo bloque que les mencionaba hace un rato y es cómo cómo traemos ese liderazgo que antes estaba en cabeza de una sola persona cómo lo traemos a los diferentes niveles de la organización y ahí es donde toca hacer un trabajo exhaustivo y un trabajo conciencia de que este liderazgo debe aterrizarse en toda la pirámide organizacional una de las formas o varias de las formas es el potencial de los equipos mucha colaboración entre equipos como decía equipos funcionales que puedan estarse moviendo matricialmente dentro del trabajo del grupo pero no sólo para trabajar sino para comunicar en la medida que las personas tengan respuestas rápidas y conocimiento rápido de la situación a sí mismo transmiten la información al resto de colaboradores entonces es muy importante nosotros como gerentes o dueños de nuestros negocios poder delegar esa información digámoslo así estos son fallas que se presentan desde el punto de vista que entrando al tema psicológico desde el punto de vista es que tendemos a culpar a otros cuando las cosas salen mal los vemos como compañeros de trabajo siempre intentamos convencer imponer nuestras ideas de mandar de dar directrices y el conocimiento lo tengo yo entonces cuando yo tengo el conocimiento yo soy el que tomo decisión entonces hay que evitar esas trampas del proceso este es un proceso que queremos que sea aprendizaje o sea siempre tener en mente que todos estamos aprendiendo que hay que entender los intereses de los demás y esto es muy importante en los temas de negociación interna y externa de la organización enfocarse en los intereses y no en las posiciones a veces caemos mucho en las emociones de las personas y no es buen momento y nunca ha sido buen momento debemos enfocarnos intereses y no en las posiciones establecer criterios objetivos recordemos ese racionamiento moral hacia donde queremos estar y tratar de avanzar todos en ese proceso eso nos permite crear nuevos conocimientos que siempre hayan preguntas y respuestas en todo momento ¿cómo ejecutamos estas decisiones que hemos tomado arriba cuando no tenemos un diseño previo? ¿sí? entonces claro no tenemos ese blueprint o esa guía que tenemos entonces bueno ¿qué hacemos en esos momentos? entonces por eso por eso decía desde el inicio que hay que traer diferentes grados de experticia a los grupos diferentes miradas internas y externas a la organización para que nos ayuden a tomar las mejores decisiones siempre el análisis de datos cada vez que estamos iterando estamos guardando y ese análisis de datos es uno de los elementos importantes cada vez que uno toma decisiones pasan cosas suceden cosas hay que guardar eso entre la organización y hay que alguien de la organización o nosotros mismos debemos analizar esos datos para poder reaccionar aprender a aprender y a desaprender y tomar tomar decisiones aprender a tomar decisiones sin esas métricas claras pues en las que estamos en este momento como les decía todo el tema de seguridad psicológica para nuestros colaboradores indiferentemente de la parte de la organización donde estén pues pueden ser no podemos hacer este tipo de acusaciones a las personas porque entonces las personas se limitan no quieren hablar cuando lo creen un ignorante un incompetente entonces ese tipo de cosas hay que eliminarlas en este momento de aprendizaje queremos permitir que todas las organizaciones pequeñas, medianas y grandes tengan la importancia y la relevancia de poder expresar sus opiniones eso nos permite y es una de las cosas cuando uno entra a una organización o cuando uno va a trabajar en una organización la primera pregunta que uno se haría es bueno ¿y qué pasa cuando yo me equivoco? sí y en los entrevistadores por ejemplo dicen ¿cómo es esa pregunta? sí yo quiero saber cuando uno se equivoca en esta organización ¿qué pasa? eso nos permite saber cómo es la cultura organizacional de este negocio eso nos permite saber qué pasa cuando a mí no me permiten hacer esa experimentación barata entre comillas esa experimentación mínima para poder ser valorado tener apertura a las opiniones es un tema que genera lealtad ¿sí? preparar los escenarios como les decía anteriormente invitar al compromiso siempre hacer preguntas ser proactivo en este momento nadie tiene las respuestas exactas y hay que tener mucha empatía yo creo que finalmente estos procesos de cultura organizacional y de respuesta a la crisis es empatía confianza humildad creo que esos son elementos que los humanos los podemos tener en este momento y es más cuando debemos sacarlos a flote de poder de verdad interiorizar esos elementos en nuestra empresa como les digo sin importar el tamaño de la organización creo que el tema de la humildad y la empatía es algo que nos va a permitir poder tener ese escenario ese escenario mejor ya para finalizar este es el último bloque no sé Juan Carlos si hasta aquí queramos hacer algún comentario pregunta o continuamos con este último bloque un segundo por favor sí dame dos preguntas en este momento esta es una oportunidad también para evaluar el potencial de los equipos y conocer la profundidad de la operación de la empresa pues muchas veces en la rutina gerente se alejan de los procedimientos de los distintos factores de nuestra organización Alejandro Averio nos hace esta pregunta sí Alejandro pues mira uno de los elementos importantes como les decía durante la charla es que cuando mostraba lo del organigrama un organigrama funcional de una empresa es que tendemos a seguir como un análisis conductivo en todas las organizaciones pasa que quien toma las decisiones y el proceso de comunicación se demora es muy lento y eso obviamente repercute en la toma de decisiones de esos equipos en la medida que tú puedas darle confianza a tu grupo de trabajo en la medida que tú puedas como generar esos espacios vas a tener como esos mejores escenarios que estamos creando desde todo punto de vista para la toma de decisiones para unas respuestas asertivas digámoslo así al proceso entonces yo creo que más que calificar yo no diría que calificar porque obviamente van a haber equivocaciones y creatividad infinita yo creo que es más como generar esa confianza no calificarlo sino generar esa confianza donde todos estamos siendo escuchados y todos estamos siendo como como tenidos en cuenta por decirlo así creo que eso hay que hacerlo siempre o sea si no lo han hecho antes hay que hacerlo ahora y mantenerlo en el tiempo una vez superemos pues esta crisis ok hay una pregunta de Carmino que dice ¿cómo abordar la solidaridad de los medianos empresarios para sacarlos de las zonas de confort? y en esto antes de darte la palabra Julián yo quiero invitarte y a todos ustedes el próximo viernes a las 8 de la mañana tendremos una conferencia especial de ese tema que se llama modelos de negocio en tiempos de resiliencia de forma tal que con esto podremos darle más profundidad a esta pregunta de cómo hemos hecho nosotros desde la facultad de administración de la universidad de los andes y hemos acompañado mover a los empresarios de esas zonas de confort para que piensen sus manos de negocio y trabajen en el tema centrado en el cliente y cómo hacer cadenas de valor con otros empresarios que es lo que estamos haciendo pero Julián ¿qué le dirías tú a Carmino de este tema? ¿me recuerdas el nombre de la persona? no lo entendí bien es como una Carmino ok ok bueno perfecto de todas maneras bueno mi mensaje sería mira una de las formas que nosotros hacemos en la facultad con todos esos temas de negociación es poder primero generar esos lazos de confianza y a veces esos lazos de confianza no están en los temas netamente de la organización sino un poco como entender los intereses subyacentes que pueden tener esas personas y esos directivos a veces el temor y por eso poniéndolo en contexto general de un directivo es que yo soy el que sé y si otra persona me da un consejo quiere como tomar mi papel quiere como quitarme el puesto etcétera etcétera entonces hay que entender esos intereses en algún momento personales podríamos decirlo así para poder darle la vuelta a la conversación y esa es una de las formas como abordar ese tipo de situaciones a veces no llegar como bueno yo sé yo tengo la respuesta desde el punto de vista organizacional a esta situación sino tratar de generar primero empatía con esa persona desde otro punto de vista cosas tan fáciles como invitarlo a tomar un café poder hablar poder entender quién es esa persona quién es esa persona en su ámbito personal nos podría ayudar a mejorar la forma cómo abordar ese asunto y cómo abordar después esas situaciones laborales entonces primero crear confianza empatía después entender los intereses subyacentes que tiene esa persona y ahí sí que a veces pues eso ayuda mucho establecer el tema laboral ese sería como un mensaje que yo les daría ok hay una pregunta de Alejandro Abello los contratos que se realicen actualmente deben tener clúrgicos flexibles y con oportunidad de poder abandonar un negocio en cualquier momento bueno yo no creería porque recordemos que en negociación hay un elemento que es y lo voy a poner en esos términos técnicos y explicarlo y es negociaciones distributivas y negociaciones integrativas y recordemos que negociaciones distributivas son aquellas que donde queremos capturar valor o sea como la venta de un carro por ejemplo donde yo tengo el carro no te conozco pero yo quiero vender mi carro al mayor precio posible entonces si lo vendo unos millones por encima mucho mejor y ya esas negociaciones integrativas que se dan en las relaciones humanas y en las organizaciones son muy diferentes porque eso me permite a mí expandir el pie o sea crecer la torta para que la porción sea más grande para cada uno entonces yo no recomendaría terminar un contrato unilateralmente sino más bien indagar explorar cómo podemos hacer otro tipo de negociación y sacar el tema de precio y de valor de ecuación acuérdense que una negociación tiene múltiples asuntos entonces si podemos desatar esos asuntos si podemos volverlos al detalle y no enfrascarnos en el tema de dinero podría ayudar mucho en esas negociaciones y en esos contratos de largo plazo en decir mira estamos enfrascados en si me pagas si no me pagas si me pagas mañana si el contrato era de tanto de tanto si no es desagregar asuntos se llama desagregar asuntos mirar intereses futuros de las empresas y poder establecer cómo la negociación puede avanzar en el tiempo digámoslo así esa sería mi recomendación mirar esas negociaciones integrativas de largo plazo perfecto voy haciendo una recomendación van a poner dentro del chat y van a llegar a sus correos a final sobre la sesión del día de hoy es muy importante que nos ayuden a responder para seguir mejorando e invitarnos a las 11 de la mañana que se vuelvan a conectar con nosotros con Rafael Vesga en el tema oportunidades en las adyacencias en la nueva normalidad post-COVID un tema muy interesante que les va a permitir seguir mejorando sus modos de negocio Julián continuamos con la siguiente y hacemos las últimas sesiones de preguntas perfecto Juan Carlos bueno ya este es el último bloque que tiene que ver mucho con la cadena de suministros y digamos la presentación es diferente porque aquí quiero usar un modelo de explicación de un mini caso rápidamente que es lo que hacemos todo el tiempo en la facultad también y es estresar a nuestros estudiantes por decirlo en buenos términos desde el punto de vista de presentarles situaciones reales con un grado de ficción presentarles múltiples escenarios en la escuela de negocio y ver cómo los estudiantes reaccionan y cómo toman decisiones cuando todas esas variables no tienen intercambios positivos de los trade-offs que llamamos los intercambios entonces digamos esa es la forma de presentarlo en la cadena de suministro en tiempos normales no en la crisis volvemos al tema hay eventos mitigables sabemos que podemos desde el punto de vista de transporte sabemos que podemos hacer para mejorar esos retrasos de entrega en la adquisición de artículos pero hoy en día pues los incidentes son mayores en todo lo que tiene que ver con inventarios cadena de suministro toma de decisiones y va atado con lo que decía Alejandro ahora del tema de las negociaciones de largo plazo el caso es y eso es un hecho real es un caso que pasó en el año 2000 entre Philips que aparte de hacer bombillos que uno hace semiconductores o hace los chips muy importantes para la fabricación de celulares de alta tecnología voy a comentarlo porque de aquí para abajo lo que tengo es como la explicación entonces yo les voy a ir como comentando el caso a manera de narrativa de storytelling de qué fue lo que pasó y ustedes me van escuchando en marzo del 2000 hubo un incendio en la planta de Philips en Alburqueque, México este fue un incendio causado por un rayo que dañó toda esta planta y bueno era el principal proveedor de chips o es el principal de celulares Nokia en su momento y Ericsson que eran unas grandes empresas como todos sabemos en ese tiempo de fabricación de celulares entonces en ese momento el gerente digamos de emergencia de Philips obviamente analizó la situación lo que dijo era que era un tema menor que se podía controlar el incendio a tiempo lo más importante es que no hubo vidas humanas digamos sí o sea no hubo muertes entonces pues muy importante nadie salió herido sí se dañó el inventario que había obviamente y lo principal ahí era que el mensaje de ese gerente de riesgo de Philips dijo no todo está bien dentro de una semana o sea pasó un incendio lo podemos superar y en una semana estaremos de vuelta obviamente entregándoles el inventario que ustedes piden él era el gerente se llamaba Bob perdón y entonces él llama al gerente de compras de Ericsson primero llama al gerente de compras de Ericsson y le comenta el incidente técnico le resume diciendo que es una disrupción normal en la cadena de suministro y que puede tomar entre una y dos semanas el gerente de compras de Ericsson dice ok si son dos semanas está bien tenemos inventario suficiente para empezar a trabajar posteriormente este mismo Bob es el gerente de Philips de la planta perdón en Alburquette llama a Tapio Mac así se llamaba en su momento el gerente de compras de Nokia le da una llamada le explica exactamente lo mismo que le decía las mismas circunstancias que le decía al gerente de Ericsson y ok le explica que fue un incendio menor y que en una o dos semanas van a estar otra vez de vuelta con el inventario pero esta persona Mackey empieza a generar la intranquilidad y empieza a despertar esa chispa que les decía ahorita de respuesta a la crisis y él dice no aquí hay algo que puede no estar tan bien él sabía y tenía conocimiento estaba en un equipo multifuncional tenía conocimiento que Philips producía dos de los cinco principales chips que habían en el mundo para la fabricación de celulares y que eso podía afectar hasta un 20% más de toda la fabricación de celulares de Nokia entonces él dice bueno yo soy un nivel en la tercera cadena de mando pero decide llamar al vicepresidente de operación de la compañía que se llamaba en su momento Perti Cojón entonces él le dice él le dice al señor Corjón que además de tener ese cargo de vicepresidente lo llaman también tiene el apodo como de la paga fuegos el que toma decisiones rápidas en la compañía le explica lo que sucede y en cuestión de minutos eso fue el mismo día o sea toda esa situación pasó en él desde que le hacen la llamada al gerente de compras de Nokia el señor Corjón reúne todo el equipo de crisis o sea todo ese equipo que ha creado como lo vimos anteriormente y empiezan a hablar de qué impacto pueden tener esas dos semanas y con el equipo de él porque ellos no lo conocen Corjón y Tapío no conocen digamos el impacto pero ya cuando empiezan a involucrar los ingenieros los de compras los de diferentes los del tema médico inclusive porque pues había también involucrado en tema médico se dan cuenta que esto va a tardar mucho más de dos semanas no se los dijo ellos mismos en análisis interno y dicen no esto no se va a poder recuperar en dos semanas y por qué porque resulta que para hacer esos chips se necesitan unas plantas ultra limpias o sea con un ambiente digamos interior que no es fácil volverla a tener lista en unas dos semanas y eso solo lo saben después de reunir su equipo en múltiples conversaciones entonces reúnen este equipo interno se van a la presidencia general y en cuestión de días se reúnen con Philips con el CEO de Philips creo que fue en edín joven si no estoy mal se reúnen con él y le dicen mire nosotros tenemos esta situación podemos ayudarle de varias formas déjenos que nuestros ingenieros de Nokia vayan y ayuden a establecer o a reabastecer el proceso en la planta Philips le dice que no entonces ellos tienen otro escenario y le dicen ok está bien entonces movamos la producción de la planta nosotros tenemos una planta en Asia de Nokia les ayudamos a traer su planta de Philips sin ningún costo digamos lo hacía nuestra planta de Nokia en Asia pero hacemos una negociación integrativa de largo plazo donde todo lo que se produzca de Philips hasta que se restablezca otra vez la planta va a ser proveeduría o suministro para Nokia logran una negociación esto es cuestión de días estamos hablando de empresas gigantes y Nokia Nokia y Philips se hacen esta negociación y aceptan este reto qué pasa después digamos dentro de todo les estoy resumiendo el mini caso por el tema de tiempo qué pasa y aquí están los resultados de este mini caso pues resulta que lo que se veía al inicio como dos semanas en la planta de Alburqueque tomó nueve meses como les decía es un caso real tomó nueve meses entonces algo que rutina se convierte en un evento novedoso en una crisis para tomar curso de acción o sea ese feeling esa percepción que tuvieron los de Nokia no la tuvieron los de Ericsson bueno este tipo de malas decisiones que tomó Ericsson en su momento le costó o tuvo una reducción en 400 millones de dólares en ventas con el agravante que no pudieron hacer el lanzamiento de sus nuevos celulares para el 2001 o sea que la pérdida fue mucho mayor y fue simplemente por esas negociaciones integrativas de largo plazo en la cadena de suministro que lograron el establecer esa persona o ese cuadro de mando ese control es muy importante esa persona que comunica todo dentro de la organización que son respuestas rápidas que suben y bajan entre los verticales esa primera línea de respuesta yo creo que fue lo que salvó a Nokia en ese momento y pues digamos ese director de preocupaciones como está ahí el título fue el que el que pudo ayudar a esto obviamente esto no se hubiera logrado si esa persona y en varias de las preguntas que ustedes han hecho si esa persona de tercer nivel no hubiera tenido esa seguridad psicológica para poder llamar a un vicepresidente o llamar y decirle esta situación se está saliendo de control analicémoslo entre todos qué pasa finalmente ya para terminar es qué tipo de organizaciones prosperarán este es el mensaje las que muestran liderazgo las que se enfocan en competencias y valores nucleares de la organización reconocen la novedad de la circunstancia establecen una estructura correcta de su equipo de trabajo diseñan un equipo en mayúsculas un equipo correcto ese equipo usan procesos de resolución de problemas iterativos crean condiciones de metodología ágil y tienen un correcto un correcto proceso gerencial para el flujo de trabajo finalmente para todos ustedes bueno darle las gracias por el tiempo yo finalmente creo que vamos a salir de esto como les decía al inicio mi mensaje es como muy positivo yo finalmente creo que en las crisis uno siente temor porque piensa que las personas van a actuar mal que van a dar lo peor de sí que el temor se va a apoderar de nosotros y yo lo que estoy viendo digamos en esta crisis es todo lo contrario estamos viendo el sentimiento de que las personas en Colombia en cualquier parte del mundo la gran mayoría dan lo mejor de sí dan lo mejor del ser humano y para mí eso es un aliciente para decirles que hay un mensaje de optimismo en que en momentos de crisis la creatividad fluye lo que tenemos es que canalizarla y saberla conducir sin más para presentarles hoy pues yo les doy las gracias a todo el equipo técnico a todo el equipo directivo de la sede Caribe y también a ustedes por estar conectados ellos tienen mucha entonces es muy importante para mí también que ustedes me hayan escuchado y que hayan dedicado gran parte de su tiempo el día de hoy a escucharme en esta mañana Juan Carlos te doy la palabra muchas gracias a William si tienen preguntas ok gracias por este espacio y tenemos varias preguntas agradeciendo de antemano tu presencia en el día de hoy nos pregunta Daniel Guerrero si es un buen momento para invertir en innovación tecnológica que busca optimizar la cadena de suministro de una empresa Juan Carlos me repites el nombre de la persona Daniel Guerrero Daniel Daniel hola bueno yo creería que si la innovación tecnológica está enfocada en las competencias nucleares tuyas en esa ventaja competitiva de tu negocio si valdría la pena si finalmente estamos viendo como el mundo desde el punto de vista y digamos saliendo de esta charla desde la transformación 4G toda la transformación digital se está moviendo hacia allá yo creo que si vale la pena hacerlo lo que no te recomendaría desde mi punto de vista es que lo hicieras por decir no en este momento estoy en el sector de agricultura y voy a hacer una innovación digital o de tecnológica para irme al sector minero para empezar a hacer minería es como eso si lo vas a enfocar en tu negocio en tu expertise si si recomendaría hacerlo si tienes los recursos para hacerlo cuidando la liquidez y la caja pues que es un principal activo y aprovecho para hacer ahí una mención rápida en la ANDI sale una encuesta digamos que se le hace a todos los empresarios pequeños medianos grandes de cada mes hacen una encuesta de su liquidez que es el indicativo como de oxígeno que tiene en la caja en promedio dicen que si las empresas de cualquier tamaño en Colombia hoy en día destinaran su caja la que tienen actualmente a solamente pagar salarios creo que alcanzaría hasta para 23 días es decir dos quincenas y media entonces hay que cuidar eso hay que cuidar la caja ok me gustaría mucho Daniel y al que esté interesado en todo el tema de cadena de suministro que en la página web de YouTube de la facultad de administración puedan ver el video de Marcos Thiel y Juan Pablo Soto son dos de los profesores expertos en cadena de suministro de la facultad de administración ellos hicieron un webinar a principios del mes de mayo en donde tocan todos estos temas de cadena de suministro de innovación y valdría la pena que lo pueda revisar se llama Juan Pablo Soto y Marcos Thiel está en la página de YouTube de la facultad de administración la última pregunta que tenemos en este momento aparte de los agradecimientos recibidos por Alejandro Bello y Carlos Guillermo muchas gracias es una pregunta que nos hace Juanfer ¿cómo eliminar el ego de algunas personas que defienden los silos y no privilegian los intereses organizacionales? bueno eso responde mucho también a la estructura funcional que tenga la organización y en eso si vemos que en Colombia todavía el tipo de estructura digamos es muy piramidal no hemos dado como ese paso a una estructura divisional o funcional donde se premia el pensamiento creativo de las personas en la organización yo creería que una de las formas de hacerlo es tratando de recomendar la creación de equipos donde bueno no solamente me escuchan a mí sino que van a escuchar unas recomendaciones que tienen argumentos que se han recogido dentro del grupo o sea que cuando llegan a esa parte directiva no solamente es la recomendación de Julián Tomacho si no la recomiendo y X y Y que se pueden transmitir a la organización para que haya como un consenso que haya como un consenso como bueno que está pensando mi empresa y finalmente el resultado es el que va a dar porque cuando hay una persona que toma decisiones solamente basada en su ceguera mental digámoslo así pues los resultados se van a ver algunas veces bien algunas veces mal y en algún momento eso le tendrá que dar ese indicador digámoslo así de que tiene que tomar otro tipo de decisiones basadas en sus colaboradores esperar que no sea en un momento y que ya no haya retorno pues en la organización Jesús Augusto nos pregunta en el sector salud ¿cuáles son los aspectos más importantes de la seguridad psicológica? bueno en el sector salud ya al nivel de detalle no lo conozco muy bien digamos de esa parte administrativa del sector salud pero lo que sí podría decir es que el apoyo que tiene el sector salud en estos momentos digamos lo que uno ve en redes sociales es la manera como la gente agradece ¿no? todo lo que vemos todos los días que ya los héroes no son esos héroes con capas sino son los héroes con tapabocas yo creo que el aliciente que hay desde la comunidad desde la población a todas las personas del sector salud es muy grande finalmente es ese apoyo es ese apoyo digamos de todo lo que va a permitir que las personas del sector salud también cada vez se sientan como con mayor retribución del trabajo mayor agradecimiento del trabajo que hacen es mi recomendación no conozco mucho desde el punto de vista administrativo del sector salud ok perfecto muchas gracias por tu respuesta Julián nuevamente mil gracias por este espacio de todos los participantes nos agradecemos de manera especial la respuesta que han dado en la región caribe a esta iniciativa ya tienen más de 60 aliados entre alcaldías gobernaciones cámaras de comercio gremios entidades de apoyo a la PYME y medios de comunicación especialmente nuestro aliado principal RCN el universal la república el isleño y demás locales damos un agradecimiento especial para todos los participantes los invitamos para el próximo webinar a las 11 de la mañana con Rafael Vesga donde trabajaremos temas de innovación y por favor no olviden contestar la encuesta para nosotros es fundamental reconocer saber qué están pensando ustedes de estos webinar para seguir mejorando todavía nos quedan otros 8 webinar pendientes y recuerden que estamos contigo Caribe es una campaña promovida por mi Andes Caribe y su directora Marcela Ariza que cuenta con el respaldo de todos sus aliados en la región y nos permite estar con ustedes el tejido empresarial de Colombia muchas gracias por su participación nos esperamos en la próxima sesión buen día para todos me alegro verlos apreciado Julián muchas gracias Marcela sus palabras gracias por favor bueno muchas gracias a todos los empresarios que nos están acompañando en este consultorio empresarial los invitamos a seguir disfrutando de esta agenda académica gracias mil y que estén muy bien gracias muy amable gracias Julián ¿aló? ¿quieres cierrar ya tu micrófono y video? hola ah bueno Juan Carlos te iba a preguntar eso finalmente yo dije voy a voy a preguntar primero si ya puedo cerrar acá y todo eso sí creo que ya estamos solo el equipo ah bueno perfecto de transmitir bueno te iba a preguntar ¿cuántas personas se conectaron finalmente? hoy estamos con participantes en la sala darnos un minuto por favor no te escuché gracias